Vamos a 22 Y la razón número 22 es Nos da unidad Tremendo herni, unidad Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Sin Dios, sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo Porque eso es conocer a Dios, tener el Espíritu Santo Ya hemos hablado que todo empieza con el arrepentimiento Pero bueno, hablando de la unidad Es tremenda, porque sin Cristo estamos divididos Estamos fragmentados No hay unidad Dios es el uno, Dios es uno Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno Y Cristo lo que quiere es devolvernos la unidad primigenia O la unidad prístina que teníamos O que tenía el primer Adán antes de caer Antes de la caída había unidad perfecta Entre el hombre y la mujer y el Creador Tras la caída se perdió la unidad Y quedamos divididos, fragmentados en el BED En el mundo Y es evidente que estamos divididos a causa del pecado No tenemos unidad, desde luego que quisiéramos unidad Y es aquí también donde se presenta el diablo A ofertar muchos caminos para llegar a la unidad Aparentes caminos Espiritualidad sin Dios, religión, sectas, incluso drogas De muchas maneras, inclusive de las formas más burdas O corrientes como teniendo dinero Les hace creer a muchos que tienen unidad y que están bien Pero esto es mucho más profundo Aquí se trata de poner en claro que debido al pecado Los seres humanos estamos divididos, estamos fragmentados Hay una multitud de yoes Por decirlo de alguna manera dentro de nosotros Somos una legión Hay una legión dentro de nosotros De personalidades De que a fin de cuentas son los pecados Las manifestaciones del pecado No son personalidades Pero es Cristo el único camino Que tenemos al alcance para recobrar la unidad perdida Y la unidad es poder Quien está unido a Dios tiene poder Pero hay mucho más en todo esto Es que ahora tenemos unidad con Dios Y también ahora podemos tener unidad Con los hijos de Dios Con los hermanos y las hermanas Y bueno también en este punto hay que mencionar Que no es lo mismo un hermano o una hermana en Cristo Que un prójimo Y esto pues también puede parecer medio Medio delicado y escandaloso Porque nosotros hacemos diferencia Entre un hijo de Dios y un prójimo Aunque no es nuestro tema No creo en la unidad está bueno Pero sí puede parecer aquí un punto muy escandaloso Porque se para Hoy en día en el mundo Hay unos movimientos muy radicales Fuertes para unir todas las iglesias Religiones para poder coexistir Y estar en unidad Así es Ernie Se llama ecumenismo Y es parte de la agenda del diablo Una agenda que va excluyendo Creencias que separan En esos termos Yeshua El único camino Es un tema Que va para todos lados Y es una discusión muy fuerte Un argumento Y sí es escandaloso Pero yo creo también veo algo Que el prójimo Un hermano O hermana En Cristo Recordamos Que entre esos hermanos Todavía estamos Viviendo con la criatura vieja Y hay mucho dolor Que pasa entre Creyentes Que duele Que cosas Que donde La gente ve Si tienen unidad Donde está la unidad Si somos Son hermanos Mas estamos Todavía En el pecado Cubierta Mas todos Luchando En este mismo mundo Y este punto Ponto creo Nos unía Como Pobre miseria Gente Gente Caída Tratando de Encontrar el camino Hermano Aquí lo que trato Nada más De diferenciar Es esto Un prójimo Es una criatura De Dios Hasta que no Vuelve a nacer Hasta que no llega Al arrepentimiento No pasa De ser Criatura A hijo de Dios En otras palabras Nacemos criaturas De Dios Hay que pasar A ser hijos De Dios De criaturas A hijos de Dios No hemos nacido Hijos de Dios Hemos nacido Como criaturas De Dios Hechos a su imagen Y semejanza Ahora Hay que volver A nacer Como se le dijo A Nicodemo En el capítulo 3 De Juan Volver a nacer Ser regenerados Ser engendrados Por el Espíritu Santo Entonces Pasamos a formar Parte de su iglesia Con los miembros De su iglesia Tenemos unidad Porque tenemos El mismo espíritu Porque somos bautizados Por el mismo espíritu Tenemos una misma mente Un mismo señor Una misma doctrina Pero con aquellos Que están fuera Todavía En el mundo Pues Los amamos Muchísimo Pero no tenemos Unidad con ellos Porque no podemos Tener comunión No hay comunión Entre la luz Y las tinieblas Los amamos mucho Pero una cosa Es unidad Y otra cosa Es amar A alguien Por el simple hecho De ser una criatura De Dios Estamos obligados Aunque Dios No obliga A amarlos Y ya hemos dicho Que amar No es un sentimiento Si amas a alguien Demuéstraselo Hablándole el evangelio Hablándole la sana doctrina Porque Este es un amor efectivo Este no es el amor Supuesto del mundo El amor fingido Aquí el que ama Da de comer a otro Da de beber a otro Y lo que hay que dar De comer Y dar de beber Es la misma bebida espiritual Que estamos Todos los días Comiendo y bebiendo El punto Es muy claro Jesucristo en esta razón Nos da unidad Nosotros no teníamos unidad Con Dios Teníamos unidad Con el diablo Por pecadores A lo mejor sentíamos Que éramos Uno con Dios Pero bueno Esto es lo que sentíamos Tener unidad Se refleja Una persona Que tiene unidad Con Dios Lo refleja Lo manifiesta En el mundo Los otros ven A esa persona Que siempre permanece Siendo uno El mismo A pesar de que Problemas O caídas O malos días O pruebas Así es Permanece Permanece En la unidad Con Cristo Eso es unidad Unidad Con Dios Dios es uno Es Unidad Unidad No tiene Trata de ver Unidad Entre Nosotros Si cada uno Tiene unidad Con Dios Ahí hay unidad Porque Él es la unidad Ok O sea La condición Para que una iglesia Este unida Es que cada miembro De la iglesia Este unido a su vez Con Dios Si tú eres uno Con Dios Eres uno Con todo el cuerpo De Cristo En cuanto a los que están Fuera Del cuerpo de Cristo Que es Todo esto que hablamos Es para invitarlos A que conozcan Que hay razones Maravillosas Para creer en Jesucristo En este tiempo Y una de ellas Es la unidad Que hoy tenemos Con Dios Lo cual es fuerza Y poder Porque es una relación De intimidad La que tenemos Con Él Con el uno Y es algo muy grande Y es algo muy grande